Música Si te sueño más ya no podré dormir nunca jamás asusurándome Tú te vienes a mí y mi habitación se llenará, se llenará De verde, de verde y agua de mar De verde que me pierde más y más, si más te quiero que me llegue mucho más Más y más dentro de mí entrará Música Música Yo no, no sé cómo abrazarme a tus brazos si no sufrir Que voy y voy por la vida, pidiéndole un amor, un amor de suicida Así susurrándome, tú te vienes a mí más y más y más te quiero Quiereme, quiereme tú mucho más, más y más dentro de mí entrarás Y entrarás, más y más los brazos si no sufrir Quiereme, quiereme tú mucho más, más y más Así susurrándome, tú te vienes a mí más y más Gracias por ver el video.